Voy a contarles mi cuento Cualquier parecido con la realidad Va a ser pura coincidencia Feliz y contento lo voy a contar Una vez no había dinero Ni pa' los fríjoles, tortillas con sal La mejor de las comidas Que no se compara con ningún manjar No reñigo de la vida Hay altas y bajas para que llorar Yo miro para adelante Nada es para siempre Se dice por ahí Lo bonito de este cuento Cuento con amigos No amigos del cuento No ambiciono los billetes Si tengo a mi madre con esos parientes Tengo todo lo que quiero Me abraza la buena suerte Soy un pobre millonario Dios te dio lo suficiente Y que más le pido a la vida viejo No reñigo de la vida Hay altas y bajas para que llorar Yo miro para adelante Nada es para siempre Se dice por ahí Lo bonito de este cuento Cuento con amigos No amigos del cuento No ambiciono los billetes Si tengo a mi madre con esos parientes Tengo todo lo que quiero Me abraza la buena suerte Soy un pobre millonario Dios me dio lo suficiente Si señor Porque sea lo suficiente No mirad Gracias por ver No mirad No me diga